La situación en Misiones se sigue complicando, al acampe que viene realizando la policía hace ya seis días frente a la sede del Comando Radioeléctrico, una de las principales avenidas allí de Misiones donde cada vez hay más cuadras de acampe, donde también están acampando los docentes ahora también se ha sumado el personal de salud que además hoy, no sé si todavía continúa pero hace un rato habían tomado la sede del Ministerio de Salud Provincial, entiendo que eso todavía sigue sucediendo el reclamo de los policías, de los docentes y del personal de salud va en la misma línea y es el de aumento salarial porque la situación que están atravesando es realmente muy complicada con estos niveles de inflación estamos en comunicación con una trabajadora de salud del Hospital Favaloro de Posadas Misiones ella es técnica de laboratorio, se llama Emilia Apiris y tiene la gentileza de atendernos Emilia, ¿cómo te va? ¿cómo andás? Hola, buenas tardes. La verdad que nos agradecemos mucho el que puedan transmitir nuestros reclamos a nivel nacional lamentablemente tenemos que salir pidiendo al resto del país que se haga eco de nuestros reclamos porque acá a nivel provincial nuestros gobernantes no nos están dando lo que necesitamos en una provincia que el mismo gobierno dice estará, la verdad que no entiendo el idioma porque nosotros somos misioneros y más manejamos el guaraní o el portugués que el inglés así es que en ese sentido nos parece tan llamativo que en una provincia que se debería manejar otros idiomas relacionados más cercanos a nuestra idiosincrasia manejemos el inglés. No entiendo, perdón. No entiendo lo del inglés, ¿por qué haces tanta referencia a eso? No, no, Startup. El gobierno de la provincia dice que es una provincia Startup, ¿entendés? ¿Una provincia? Este, este, Startup. Ah, Startup. Ok, ah, ok. Ahí entendí, está, está. Bueno, pero hay mucho ruido. Emilia, ¿te podés poner en algún lugar donde haya un poquito menos de ruido, por favor? Sí, 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 acá estoy tratando de buscar el mejor lugar porque los compañeros siguen haciendo un poco de ruido porque estamos, la verdad, bastante caldeados a estas alturas, o sea, ya no es uno, sino somos todos, es una pueblada prácticamente, porque inclusive el mismo vecino se solidariza con nosotros con respecto a nuestro reclamo, porque Misiones es una provincia muy cara, nuestros servicios están elevadísimos, es mensual los servicios que tenemos que pagar, luz, agua, cable, todo es exagerado, la comida, la vestimenta, y es por eso que nos vemos obligados a, primeramente, peticionar por todos los medios a través de notas, reclamos, mesas, y después, bueno, esto ya es insostenible y cada institución en la provincia empezó a salir a la calle porque ya es insostenible la situación del misionero. Ahora, Emilia, ¿vos hace cuánto que trabajás? Mira, yo hace 38 años que trabajo en salud, 38 años, sí, hace 38 años. ¿Y te puedo preguntar cuánto te están pagando? Sí, por supuesto, yo con una, casi la máxima categoría de la carrera sanitaria en salud, estoy ganando 550 mil pesos, ese es mi sueldo, con ese, inclusive, me voy a jubilar, los servicios acá te decía que por ahí parece mucho para otros lugares que estamos reclamando también, parece mucho para algunos otros compañeros que están ganando 250 mil o 190 mil, pero los servicios acá en Misiones, en la luz, por ejemplo, está 120 mil, en mi caso, en mi familia, de tres integrantes, estamos pagando 120 mil de luz, 40 mil de agua, y eso así no se puede, o sea, es algo insostenible, ¿entendés? Entonces, eso es lo que reclamamos, que así como se dice que la salud en la provincia de Misiones es vanguardia, es la mejor del nordeste, tiene razón, quizás nuestros gobernantes se dan el lujo de decir, pero en realidad nosotros estamos muy mal pagos, o sea, personal, el trabajador, ya sea de salud, educación, y ahora que se levantó la seguridad y que hizo visible todo el resto de los reclamos hacia nivel nacional, porque que se levante la seguridad de una provincia, quiere decir que la provincia ya no da más. Estamos hablando con Emilia Píriz, Emilia es trabajadora de salud del Hospital Favaloro de Posadas, Misiones, y es parte también de quien están reclamando, porque a la protesta policial, que también se han sumado los docentes, ahora también se ha sumado el personal de salud en reclamo de mejoras salariales. Emilia, pensaba recién cuando decías que vos tenés 38 años de experiencia, que cobras dentro de las categorías más altas, 550 mil pesos, si te escuché mal, y la persona que ingresa hoy al sistema de salud, ¿cuánto gana? 338 mil. 338 mil en una categoría media, que va desde las más bajas, que tiene secundario completo, hasta la más alta, que tiene, digamos, un título de grado. Yo tengo un título intermedio, tengo una carrera terciaria, y después, bueno, de mi categoría sería la última, que serían de los profesionales de grado. Emilia, ¿y ahora está el Ministerio de Salud Provincial tomado? Estamos dentro del Ministerio de Salud, en la puerta del Ministerio de Salud están abiertas, entran los compañeros, salen, o sea, estamos a la espera de que nuestro ministro nos dé alguna respuesta a las peticiones que le tenemos presentadas, que uno es la recomposición salarial al 100%, los contratos de los compañeros que hace muchos años que vienen contratados, los jubilados que vienen cobrando peor que nosotros los activos, todo eso hay una presentación hecha, y que ingresamos esta mañana, porque venimos, no es de hoy o desde hace seis días, nosotros hace un mes que venimos con reclamos de paros, ¿sí? Gradualmente fuimos avanzando en la medida, 24, 48, 72, la semana completa, y ahora todos los hospitales de la provincia estamos funcionando solamente con la guardia de emergencia, más acá en el área capital, área sensible como pediatría, es cierto que se atienden en la parte de terapia, guardia, se atiende, los compañeros estamos comprometidos a la atención de, porque es un lugar muy sensible el tema de la salud, nosotros no podemos dejar libremente sin atender a la ciudadanía cuando hay una emergencia, esa la estamos haciendo, pero los consultorios externos no están funcionando en ninguna parte, ni siquiera en los centros de atención primaria, que son los que tienen, digamos, solamente consultorios, o sea que toda la provincia está reclamando. Emilia, ¿sentís o ves o percibís que el conflicto está creciendo? ¿Se están sumando cada vez más personas? Mira, esta mañana, nosotros anoche acampamos, después de esperar ayer que nos reciban, hubo una serie de conflictos, no nos recibieron, nos quedamos a dormir, acá un grupo de compañeros, si bien éramos pocos, hoy durante el día, y inclusive vos no podías escuchar hace un rato, del bullicio que hay, ya sea dentro o fuera del ministerio, porque estamos sobre la vereda, sobre la calle, de frente al ministerio, la calle Tucumán, está, digamos, cortada, la calle Junín, que es uno de los costados del ministerio de salud, está en Junín y Tucumán, están cortadas ambas arterias, y estamos sobre ambas arterias, hay compañeros, y dentro del ministerio, en la planta baja, con las puertas abiertas, estamos los compañeros, a la espera de que el ministro de salud, vuelva, dice que se fue a Iguazú, que queda acá, 350 kilómetros de posada, no sé cómo fue, porque en realidad, todas las rutas en misión, están cortadas, por los compañeros docentes, que también hace mucho más tiempo, que nosotros, inclusive, que vienen, tratando de que el gobierno, le dé respuesta, con respecto a su tema salarial también, hoy, en la calle, estamos todos los trabajadores, del estado provincial, reclamando mejoras salariales, en mayor o menor medida, los que más fuertes estamos, somos los tres pilares fundamentales, del estado, seguridad, educación, y salud, está parada, en misiones, clarísimo, después se están sumando, están, se están sumando, los compañeros, de energía, que es la, la que nos cobra tan caro, es esta, están, se sumaron los guardaparques, están viniendo, los, los colonos, contractores, hacia posada, se sumaron, hoy, los medios, provinciales, el SAPEM, que es el canal 12, y otras radios acá, también se han sumado, a reclamos salariales, así que no es, o sea, el descontento, no es con solo, los tres pilares, sino todo el resto, de los trabajadores, se animaron, a reclamar, los docentes y salud, nunca podemos avanzar, sobre reclamos, tuvimos que ser visible, a través, de que la seguridad, en misiones, haya hecho, lo que, la toma, o el acampe, en frente al comando, como dicen los compañeros, de seguridad, nosotros tampoco, tenemos tomado, la gente ingresa, entra, sale, nuestra, nuestra, ingreso al ministerio, fue, en principio, un poco forzada, la puerta, pero hoy, está abierta, en este momento, entramos, y salimos libremente. Es Emilia Píriz, trabajadora de salud, del hospital, Favalolo de Posadas, Misiones, técnica de laboratorio, contando la situación, que se va agravando, día a día, en misiones, con estos reclamos salariales, de diversos sectores, Emilia, gracias por la entrevista, un abrazo muy grande. Muchas gracias a ustedes, por darnos, hacernos visible, ante el país. Un abrazo muy grande, hasta luego, chau chau.